¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Soy Ketirin Muitísima, así que hoy vamos a ver cómo afinar el violín. Para afinación se usan las clavijas, uno, dos, tres, cuatro, cada uno para cada cuerda, y afinadores, uno para cada cuerda, son cuatro, cuatro aquí, otro aquí. Las clavijas se usan para afinación no muy fina, vale, más o más medio tono o llegando ya casi hasta la nota correcta. Si estamos empezando desde el principio, luego cuando uno ya sabe afinarlo bien se puede usar para algo más preciso. Pero cuando estamos empezando, las clavijas se usan para más o menos encontrar la nota que queremos, usando aplicación que se llama Sound Corset, ahora lo vamos a hacer juntos, y luego con afinadores ya ajustando para que sea nota correcta. Primero, ¿qué vamos a hacer? Afinar con las clavijas. Mantenemos el violín un poco lejos de la distancia de nuestros ojos porque a veces, si tenemos las cuerdas que son viejas o es violín nuevo, no sabemos cuánto tiempo llevó, o apretamos muy fuerte, a veces se rompen. Eso no pasa nada, pero lo importante, que si se rompe la cuerda no llega nada hasta nuestra cara, vale. Entonces, un poquito cubrimos las cuerdas con la mano, un poco más lejos de los ojos mantengamos el violín, y vamos a mover las clavijas. Miramos que aparece aquí en la pantalla. Está en Mi, entonces nos faltan Mi, Fa, Sol, La, cuatro notas hasta que llega a nota La. Movemos. Está en Sol bemol justo, movemos un poquito más. Está en Sol, movemos un poquito más. La bemol. Cuando subimos, movemos a este lado. Cuando necesitamos que bajar, movemos hacia nosotros, vale. Ahora subimos, movemos allá, para allá. La bemol. Falta un poquitito. Todavía. Está La, menos dieciocho. Movemos un milímetro más. Cuando movemos, apretamos la clavija para que entre al clavijer con un poquito de fuerza. Si no lo vamos a hacer así, se baja. Entonces, mantengamos más soledad. Perfecto. Ya lo tengo en La, en La cinco. Tenemos que tenerlo en cero. ¿Qué significa cinco? A este lado es que falta abajarlo un poquito porque está alta, un poco alta. ¿Qué hacemos? Ya con el arco, la mano aquí, no lo pongamos aquí, más lejos, para que la mano llegue hacia el frenador. Ya sabemos cómo agarrar el arco. Entonces, en esta parte, vayamos con el arco, sobre la cuerda de la mano. Ahora está en menos seis, lo subimos un poquito. Ahora está en cero y tenemos bien hecho nuestro trabajo. A veces pasa, si apretamos un poquito más el sonido, suena un poco más alto. Pero intentamos que el sonido esté siempre de la misma mano. La presión, ahí la tenemos. Vamos. 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 Vamos.